Como tiene, debe ser que tiene una connotación así, nada más en el intelecto les comento esto para que no debajo se ponen la prenda porque entonces volvemos a hacer a los muertos que no la pongamos de esta manera la pongamos como ustedes lo han visto incluso la connotación de los cuatro puntos y de preferencia que esté oriental no lo vamos a poner si esté adicta, si lo compara sino que no sigue el sol sino así orientado aunque esté chévere en otra casa si está chévere con otro loco usted necesita una prenda lo mejor es que no debes poner la prenda que la gente la vea que no se ocurra que las prendas no sean en el interior en la mesa, en el desgastado es que no se ocurra en la zona si no se ocurra en la zona esa es la recomendación ¿por qué no es importante ponerse afuera? pues para que lo soportamos con la comunidad por si no, nada más somos familiares con todo el mundo más bien para que si podemos incluso hacerle atributos esta es la tradición de los nincanos hermosísima tradición agregante siempre que es una tradición que está registrada por la organización nacional de las naciones nacional por la unesco está registrada como patrimonio cultural también aquí en México ya se están haciendo varios proyectos uno de ellos es el presidente de esta tradición que estamos hablando la otra es en los voladores de Papanta también ya están registrados como cuando uno no se ve más bien ya están haciendo los proyectos sobre el registro de la danza de concheros y así vamos siempre grabando ahora sí que registros registros pero la cosa no sabemos si quieres explicar que tiene un registro ante la unesco que es un organismo en el que se dedica a registros de la ahora sí que de la educación la cultura la historia en la ONU pues bien gracias Marisela muchas gracias muchas gracias a todos y cada uno un aplauso para todos ustedes